¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo videoblog de Juanjus, especial María Teresa Campos Y estos días hemos estado hablando de muchas humillaciones de Basile, ¿no? Que si le han cancelado el programa María Teresa Campos, que si luego ponen a Toño y Moreno con la que no se lleva bien para sustituirla y demás Pero se nos ha olvidado algo muy importante también entre manos Y es que han llevado a Bigote a Roset a la isla de Supervivientes como concursante Y eso en contra del deseo de María Teresa Si bien no se sabe si son pareja o no, porque hay muchos rumores de que han roto hace tiempo La polémica ha venido sobre todo esta semana por la revista 10 Minutos, que ha conseguido contactar con ella Y le ha preguntado directamente que qué le parecía que Bigote se fuera a Honduras, a Supervivientes Y ella, haciendo contestación un poco heavy, un poco bestia, y ha dicho que se la suda Que como si se muere de hambre Y claro, todo el mundo quedó flipando en colores Y María Teresa está harta Yo creo que está harta porque sabe que es una humillación más del don señor Basile Y está hasta los cojones, hablando en plata La verdad es que yo no sé qué pinta este hombre ahí Sabiendo sobre todo que las Campos son personas serias o buscan ser serias Y es un poco pelina humillación para la familia, a mi gusto Vosotros qué pensáis, qué opináis, comentad, suscribirse con campana Y nos vemos en un próximo vídeo vlog Chao Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.